Música Antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Al me gusta en la manita de debajo y compartir para que yo siga creando es muy importante para mí y todo ello es absolutamente gratis. Además quiero darle voz a las enfermedades invisibles como es el caso del síndrome de Menier con el que yo convivo y mi idea es que parte de los ingresos de la publicidad del canal sean dirigidos a la investigación así que desde ya mil disculpas si la publicidad no es de tu agrado pero estás ayudando a una buena causa. Hola a todos y a todas yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal. Vengo a enseñaros una sorpresita que me llegó de Michelle Elitburu. Ella me mandó hace tiempo una cosa hace tiempo dos años o así por fin este año pude contestarla y de repente me llegó una sorpresa y es alucinante el cariño que me demostráis. No tengo palabras y bueno pues os la quiero enseñar porque bueno aquí viene la cartita con este pompón y este clip. La cartita es muy pequeñita pero las palabras que me dije la verdad que me llegaron al corazón. Estaba sensible, me puse a llorar. Fue algo maravilloso recibir de repente esto porque no me lo esperaba para nada. Este es un imán de la nevera de la marca estampería. Me parece súper chulo y me sorprendió bastante y ya quería grabarlo para poderlo poner en mí en mi nevera porque la verdad es que este imán es precioso. Me llamó muchísimo la atención. No sabía que la marca estampería hacía imán, es la verdad. Después me envió este el sellito de ABS Studio. Como veis lo abrí yo, estaba nuevo y bueno supongo que habrá visto que me encantan las conejitas y me ha mandado esta de aquí. A ver si puedo sacarla. Hola, viene pegada. Me ha mandado esta de aquí que es una conejita con sus coletas y sus gafitas y no sé, me encantaría algo con ella. Yo os lo dejaré por aquí por el canal porque ya sabéis que yo y los animales pues me encantan y las conejitas, los conejitos, las cobayas, los Haster, es algo como muy personal. No quise romper tampoco el wasi tape que me puso porque era de la marca Santoro y son unas muñequitas preciosas. No son las gorjus, ¿vale? No sé si sois capaces de verlos en la cámara pero es que son alucinantes. Y aquí también venía wasi tape así que ahí lo dejé porque me encantaba y lo voy a trasladar a mi colección de wasi tape y me mandó esto de aquí que es un sello de la marca Wattware, no sé si la conoceréis, de craft collection. Pero es que me flipó porque es para hacer fondos de madera. No lo había visto nunca, nunca, nunca y me quedé realmente alucinada cuando vi el fondo. No lo había visto de verdad nunca. Y ahora que estoy haciendo o que mi intención es hacer más tarjetería y cosas de esas me va a venir fenomenal. No tengo muchos sellos de fondos, soy más de ver algo cuqui y comprarlo en plan muñequitas y tal, pero de fondos no tengo muchos. Y ahora estoy haciéndome con unos pocos más. Luego me regaló este álbum. Mira, estas son letras que vienen en metacrilato. Es una pasada, son preciosas. Ha puesto mi nombre y bueno, la portada ya solamente la portada no tiene desperdicio. Lleva a Gloxy, dando aspecto 3D a algunas de las cosas de la portada. Esta es un álbum perfecto. Os digo, no tiene ni un fallo. Yo cuando lo saqué me quedé flipada porque debería estar haciendo en un canal de YouTube vídeos para que todas aprendiéramos de ella porque me pareció flipante. Mirar qué bonito la portada ya en sí. No trae muchísimo, muchísimo adorno y a mí me dejó alucinada lo bonita que era. Creo que está hecho con cartón contracolado. Mirar, es que es una pasada de álbum. Yo no sé si ella hace pedidos, pero si hace y necesita, necesitáis algún álbum, os la súper recomiendo. Mirar, en la parte de aquí me mandó un sobrecito con tarjetas para que meta yo pues más fotitos o escriba crónicas o algo así. Me pareció, me encantó como quedaba, me encantó. Luego este de aquí es un imán que se abre así. En la parte de aquí se abre así. Este sube hacia arriba. Este va hacia un lado, es que no entra en la pantalla, entran un montonazo de fotos. Y hacia abajo, ¿vale? Mirar qué preciosidad. Y el de este lado, voy a cerrar esto para poderlo poner aquí encima. Aquí en este lado se abre hacia arriba y tenemos una cascada que viene escondida, la verdad. Y a mí me encanta también, una de las cosas que estoy también mejorando en mis álbumes es no poner tanto, todo, todo de papel porque luego lo perdemos. Bueno, si yo ahora mismo aquí pongo una foto, el papel de debajo no se vería, entonces me lo ha dejado muy bien para añadir una fotito y que no se me pierda ningún papel que son preciosos. Es alucinante. Bien, como veis, ha utilizado... Es que me quedé flipada cuando lo vi, es que no sabía qué decir, me quedé alucinada. Aquí tenemos otra muñequita y mira que no son muy mi estilo este tipo de papeles porque no me llaman a mí la atención trabajar con ellos, pero me encanta cuando los veo terminados. Es precioso, se abre hacia arriba. Se abre hacia abajo, como el otro. Y aquí se abre así y tenemos otra cascada para fotos más grandes, que es que parece chiquitito el álbum, pero es que tiene un montonazo de capacidad. Es alucinante. Se abría hacia este lado de acá. Hacia el otro lado también. Y luego aquí tiene una cascada así. Con lo cual, mirad qué cantidad de fotos nos entran. Es alucinante. Me quedé flipada cuando lo vi. Lo voy a rellenar, por supuestísimo. Le voy a poner fotos súper bonitas, que además tengo muchas ganas de hacer algo con fotos que tenga, recopilando fotos con mi abuela y tal. Y quiero hacerme un álbum así, solo para mí, porque allá le hice uno para los nietos. Y me ha venido, vamos, creo que es el álbum ideal para rellenarlo con esas fotos y que lo voy a hacer. Y bueno, este es el regalito de la sorpresa que me mandó Michelle Elitburo, que como os digo, me dejó flipadísima. Y ahora os voy a enseñar parte del intercambio de ATCs. Vale. Parte del intercambio de ATCs. Ya sabéis que yo no intercambio, pero que yo sí que les mando cuando puedo hacer ese mes los ATCs, pues se los mando de regalito a quien ha participado. Y entonces, bueno, algunas me lo están contestando. Y mirad, qué preciosidad de cositas. Este es de Paki Guerrero, Durk Scrap. Me han mandado aquí la ATC. Este es el de... Verano, viaje... Ah, que es de otro grupo, vale. Y me han mandado uno súper chulo. Bueno, no sé si llegaré, la maleta, el viaje, la letra T de Tamara. Mirad, qué bonitos las florecitas para poder hacer. Vienen un montón de troquelados para poder hacer florecitas. Se me dan horribles hacer florecitas, ya lo sabéis, no sé cuántas veces lo he dicho. Mirad, qué bonita la flor para hacer una tarjeta o ahora mismo para hacer los banderines de los abuelitos y ponerle una. Qué mejor propósito que ese. Esta tarjetita que, por supuesto, me la guardo porque ya sabéis que yo y las tarjetas o los... Antes las hojas de cambiar, ahora las tarjetas. Y aquí me manda otro de sus salmos que dice Encomienda al Señor tu camino y confía en Él que Él actuará. Me parece súper bonito. Y bueno, ya sabéis que yo soy cristiana. Con lo cual... Me encanta que me manden así cosas. Así que nada, te os mando un beso enorme. Que me han encantado los dos regalos. Michelle y Paki, sois una pasada. Michelle me has dejado flipada, ¿no? Flipadísima. Y bueno, que todo se andará. Os lo dejaba por aquí para que lo vierais. Perdonad que tengo toda la mesa guarreada. Pero es que me puse a colorear con los Copic. Y ya sabemos lo que me pasa cuando coloreo con los PopCopic. Pero bueno, chao. Hoy mando un besote enorme. Hey, pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Darle me gusta en la manita de debajo. Y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí. Puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales. El grupo de Facebook, Artualízate. Instagram, Twitter, cualquiera de mis blogs. Te dejo también mis libros publicados en Amazon. Que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre. Latidos y un encuentro esperado. Y se me hay un mundo que gira y si dejo de esconderme. Presenta batalla siempre a las enfermedades. Y aquí te dejo unos vídeos recomendados. Que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés.